Gracias. 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 hermanas, sean todos bienvenidos a nuestra parroquia de Monte Carmelo. Hoy celebramos el vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Nuestro cuadro de hoy es Monseñor Dolores. Por favor, apagar sus celulares en este momento. Gracias. Habrá una segunda coleta para la educación religiosa. Agradecemos sus donaciones. Las personas que deseen comunar en la boca serán del arco de María. Bajo su propia responsabilidad. Así es que agradecemos que solo los que van a comunar en la boca pasen del arco de María, los demás pueden acceder a cualquier otra vida. Y también el momento de acercarse a comunar en tener su mascarilla. Y después de decir amén, la retiran. Y es cuando ya no hay que seguir la parecida. Así es que pues pongámonos de pie para saludar a las personas a nuestro alrededor. Encontramos nuestro canto de entrada. Bendito, 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 bendito sea Dios, , bendito, bendita sea Dios, Jesús, de mi alma te vuelve a mi corazón, que habrá perdido en su bendición 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 gloria, 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 gloria al Señor gloria, 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 gloria al Señor gloria, gloria, gloria a mi Dios gloria, gloria, gloria al Señor Amén Lectura del himno de la sabiduría Radiante e incorruptible es la sabiduría Con facilidad la contemplan quienes la aman Y ellas se dejen encontrar por quienes la buscan Y se anticipan a darse a conocer a los que la desean El que la trupa por ella no se faticará Porque la llevará sentada a su puerta Darle la primicia en los pensamientos es prudencia consumada Quien por ella se desvela pronto se verá libre de preocupaciones A los que son dignos de ella Ella misma está acostada por los caminos Y se les aparece benévola Y colaborar con ellos en todos sus proyectos Palabra de Dios Amén 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 Amén. 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 Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como la palabra del Señor es esto, que nosotros los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tenemos ninguna ventaja porque los pillan bien. Cuando Dios mande que sueñen las trompetas, se huirá la voz de una calle y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados, juntamente con ellos entre nubes por el aire para ir al encuentro del Señor y así estaremos siempre con él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra del Señor. 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 Amén. 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 de pasados, del sacrificio de nuestros literarios militares. Lo mismo ocurre en las escrituras que escuchamos en la Misa en estos días. A medida que el ritmo del año desastre se acerca a su conclusión, las escrituras en la Misa nos llevan a reflexionar sobre los asuntos más fundamentales de la vida, llevándonos en última distancia a una reflexión sobre el misterio de la muerte, del juicio de la humanidad eterna. Este libro se nos presenta una interesante serie de lecturas que comienzan en la literatura sativical del Antiguo Testamento. En el libro de su sativología encontramos una exaltación apostada en el don de la sabiduría y practicada diariamente. Escuchamos la sabiduría despacitamente perseguida por aquellos que la aman, encontrada y incontrada por aquellos que la mostraran. En primer lugar, este pasaje nos dice que el tipo de sabiduría es necesaria para hacerse camino y la vida no está fuera del alcance de nadie, no tenemos excusa para apostarla. A continuación, nos dice que cuando vivimos de acuerdo con los principios de la sabiduría, estaremos libres de preocupaciones innecesarias, es decir, cuando otra persona que verdaderamente sabía se enfrenta a la vida y a sus desafíos están llena de esperanza y están en paz. Aunque caminan por el valle, valle de la zona de la muerte, lo temen con mal. La segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los que los tesadolicenses, continúa este mismo tema, como los tesadolesenses, como monosos de los primeros cristianos esperando que Cristo volviera antes de que la presente en la nación, volviera a pasar. Está dentro de los humanos que que hablamos de sus seres debidos ya ayer Pablo les dice que no se desprezcan ya que cuando Cristo regrese tanto los vivos como los verbos comparten la reflexión la reflexión sobre esa mayoría y la vida cristiana contengua en el Padre en el relato de las víveres sabías y misías junto con lo probable de los momentos que escucharemos en el poste del domingo este pasaje sirve en prefacio a la poderosa y aterrador vecina del juicio final del evangelio de Mateo que escucharemos en el juicio dentro de dos semanas en las fiestas de Cristóbal las diez viernes cinco semillas y cinco notas solo asisten a un banquete de bola responsables de ser de los que se dan al novio cuando llegue cuando el novio llega mucho más tarde de la esperanza ella es de los las cinco viernes ensalzadas en Cérez Sánchez se quedan y se las seguen pero para los las cinco viernes que trajeron la sede extra representan a aquellas que han desconsado la llamada al Señor a la fe y que han escondido de manera sabía preparándose para la tercera en cuestión su progresia y profesión al traer al señor de la fe les sirve bien y pretende ser una advención a todos los que escuchen la palabra para que imiten su vigilancia y sabiduría mientras vivimos estos días de otoño y gramos hacia el rato prepar prepararnos buscando el don de la sabiduría para contener el lleno al 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 juicio y para vivir cada vez más alegre alegremente la vida que tenemos en el presente con la fiel esperanza de la vida que me llevan es muy correcto prepararnos siempre porque no sabe de al día ni norma amén por la fe creyendo que somos Dios Padre de Dios poderoso que ha lo que sea que en la tierra en todo lo visible y lo que es posible creo que somos Dios Cristo Hijo único de Dios nacido del Padre para antes de todos sus hijos Dios 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 wipe a vida Dios nosotros Amén. 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 y frutos para que vivan la alegría del Señor. Roguemos al Señor. Señor Jesucristo, solo conoces el día y la hora de todas las cosas de cada persona. Que los corazones de las razones del día nos lleven nuestros corazones a tu vida. Ven en nuestro encuentro ahora, en este país, en el gozo y en el día eternos. Amén. 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 Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos gracias a Dios. Esos es gracias a Dios. En verdad es como estoy en su salario. En nuestro lugar es la razón. Dada gracias a Dios. Y en todo lugar. Señor Padre Santé. Dios del poderoso. Ítalo. Porque creaste en el universo. con todo lo cual lo contiene, intercambiaste al cielo de las estaciones, percomiaste al hombre a tu imagen y su fianza, y lo hiciste dueño de un mundo poderoso, porque en tu nombre lloritará la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento, que adorará por Cristo Señor, a quien cantas los cielos y la tierra, los ángeles y los altángeles, proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, que nos está en el cielo, y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Dios del Universo, y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Señor, cuente de la Tuna Santidad, por eso que tenemos, mis santidades, estos dores, una evolución de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros, en el cuerpo, y la sangre de San Cristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser el día, dedicado a su pasión, voluntariamente encertada, tomó tan, dandole gracias, lo pagó, y lo dijo, a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto, es límite, que será, entregan, para los demás. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Demos gracias al Señor. Amén. 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 Amén.